Bien, por otro lado, la información en desarrollo que ha acaparado nuestras emisiones en el transcurso de esta mañana del Ures 3 de julio, es el amotinamiento que tuvo lugar y continúa, por supuesto, en el centro correccional Las Gaviotas, ubicado en la zona 13 capitalina. Ya tenemos las declaraciones, las primeras que ha brindado el Ministerio de Gobernación en voz, por supuesto, del ministro Francisco Rivas, confirmando también el fallecimiento de estos dos reclusos de 18 años de edad en el interior tras esta revuelta que se ha generado en esta mañana. Así que vamos a escuchar, por supuesto, el video que preparó Julio Hernández en relación a lo que ha mencionado este ministro de la cartera del interior. Adelante. En horas de la... a primeras horas de la mañana nos informan de la posible muerte de dos personas al interno de este centro. El Ministerio de Gobernación se coordina con el Ministerio Público para que se apersone y procese el escenario donde aparecieron fallecidas dos personas. Esta noticia sí es confirmada. El Ministerio Público concluye de procesar la escena criminal, salen del lugar, y después de eso es que se genera una conflictividad que hasta este momento todavía se está generando, con disturbios a lo interno del centro como hacia lo externo. Personal policial se encontraba alrededor del lugar con la finalidad de generar condiciones de seguridad perimetral y ahora con el fin de detener a las personas que se habían saltado o que se habían dirigido hacia las calles con la finalidad de regresarlas al centro. Bien, ahí estaban las declaraciones hace algunos instantes del Ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Recordemos, por supuesto, que la Policía Nacional Civil acudió en el apoyo en el área perimetral sobre este tipo de amotinamientos. Dos fallecidos dejan estos disturbios en la correccional, las gaviotas. Seis reclusos fueron recapturados en las calles y avenidas aledañas. Vea usted la pronta acción de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil, quienes han acudido a este lugar tras el llamado de alerta, por supuesto, de este amotinamiento en el interior. Ellos también están haciendo uso de los techos de las viviendas aledañas justamente a este centro correccional y desde allí están lanzando gases lácteos para poder contrarrestar y mitigar, por supuesto, el orden que está generándose, que se está involucrando en este tipo de situaciones a los reclusos. Se habla de 300 reclusos que forman parte del barrio 18, que están ahí justamente recluidos y que han generado en esta mañana esta nueva revuelta. Vea usted en directo las imágenes que nos traslada nuestro periodista Hugo Morales y también se habla de la alerta de incendio. ¿Por qué? Porque los reclusos están utilizando justamente las colchonetas, quemándolas y vea la cantidad de humo que se está generando ya en motobombas. Son imágenes en directo que nos traslada desde un cuarto nivel nuestro compañero Julio Hernández porque toda vez que hay una noticia justamente allí está TN23. Ahora bien, nuestro periodista Julio Hernández va a completarnos la información, a actualizar lo que está sucediendo, así que nos enlazamos justamente contigo. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hemos visto la complicación que ha generado este lanzamiento de gases lacrimógenos. ¿Cuál es la situación que se vive a esta hora? Proyeccional de gaviotas. En este momento los pandilleros queman varias colchonetas en el interior. Ya en este momento pues las fuerzas de seguridad tratan de retomar el control, pero adentro pues continúa este motín por parte de los pandilleros. Y estamos acá nosotros ubicados, un punto estratégico. Hemos corrido por unos metros debido a caer varios disparos. Oigan ustedes. Hemos quedado acá en medio pues de humos. En este momento estamos acá con la Policía Nacional Civil y pues en algunos momentos nos causa un poco de molestia, habrá lacrimógenos. Caen acá en este punto. En este momento acciona la PNC. Accionan las fuerzas especiales. Van a lanzar otra bomba más. Ahí está. En este momento está adentro del Correccional de Menores en Gaviotas. Vean ustedes otra más. Continúa la borde de fuerzas especiales. Vean ustedes. Estamos justamente donde se encuentran ellos. Accionando para retomar el control del Correccional de Gaviotas de la zona 13. Es complicada la borde. Vean. Vamos a tratar de obtener pues más imágenes de lo que está pasando en este sector. Acá con nuestro amigo Benín Secarías que también se ha visto afectado. Vean siguen lanzando más casi lacrimógenos. Y adentro varias colchonetas pues han sido incendiadas en este momento. Han sido ya pues en este momento replegados los pandilleros. Pero sigue un grupo de arriba en la parte de las casas particulares que están en los alrededores. Y pues acá ya de a poco de este sector donde estamos nosotros se han disipado los pandilleros. Han salido hacia el otro sector. Siguen lanzando bombas lacrimógenas hacia ese punto. Adentro del Correccional de Gaviotas de la zona 13. Se empiezan a replegar los pandilleros. De acá del Correccional. Vean ustedes. Aquí están. Empiezan a retomar algunos. Sin embargo. Pues yo les mencionaba colchonetas que han sido quemadas. Lanzan acá. Vean ustedes. Una de las bombas lacrimógenas que habían sido lanzadas por la PNC. Trata de devolver a esta persona pero ya estaba vacía. Es uno de los pandilleros que están acá. Se han puesto ya capuchas en la cara. Me tratan el rostro. Siguen los disparos de bombas lacrimógenas. Ubicados. Hay unos PNC del otro lado. Vean ustedes. Está rodeado el Correccional de Paramenores. Para retomar el control. Acá en la zona 13 de Capital. Y eso es lo que está pasando. Compañeros. Sigue la tensión adentro de Gaviotas. Continúa la tensión. Y ya en momentos. Pues vean ustedes. Siguen disparando. Vean. Ahí está. Otra bomba lacrimógena que se puede observar. Que dan en las paredes de las casas particulares. Que es el sector ya alterno. Acá a Gaviotas. Donde se han traspasado varios de los pandilleros. Están acá. Pues vean ustedes. Hay varios. Algunos chicos están heridos. Están lastimados. En el momento. De llegar acá. ¿Dónde? ¿Qué están pidiendo ustedes? Todos. ¡A'cámonos! ¡A'cámonos! ¡Ey! ¡A'cámonos! ¡A'cámonos! ¡Solo que... ¡Solo que le une! Los pandilleros están tratando de dar a conocer lo que ellos están pidiendo, las diferentes peticiones. Acá están, van a dar a conocer qué es lo que quieren. ¡Puede que... ¡Puede que... A Mota, Mota. ¡A Mota! ¡A Mota! ¡A Bota! ¡A Mota, Mota! ¡A Mota! ¡A Mota, Mota! ¡Suscríbete al canal! Está pasando acá dentro del personal de menores Están acá pues ya atornados de agruparse Los pandilleros han venido acá, lo estamos nosotros Y intentan hablar ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La hoja! Está en ese momento usando una hoja donde ellos tienen varias peticiones Uno de ellas es, pues dicen ellos que quierenar de utilizar uniformes Y utilizar solamente ropa particular Y justo ellos se los labios que ellos se la quitaron en este momento Y acá están ustedes presentes ¡Uno! ¡Una forma! ¡Una forma! ¡Una forma! ¡Una forma! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Nos queremos atacar con ustedes! Lo que pasa acá es que los pandilleros están acercados para querer platicar con los medios de comunicación. Acá viene la PNC, la PNC con unos caimanes que van a intentar en este momento aparentemente ingresar al sector donde estamos nosotros ubicados. Son varios los pandilleros que están acá. La PNC sigue lanzando más gases lacrimógenos, más gases lacrimógenos en este momento. Bueno, es parte entonces de lo que está pasando aquí, ya se han retirado los pandilleros porque la PNC nuevamente lanza gases lacrimógenos, nuevamente pues es malestar por la situación adentro de Correccional, lo que ellos están en este momento andando a conocer. Es parte de lo que podemos trasladar los compañeros de acá, de la Gaviotas, en la zona 13 Capitalina, donde pues que gas lacrimógeno ha sido lanzado una gran cantidad y pues los pandilleros en este momento tratan de replegarse. La PNC, la PNC, la PNC, la PNC, la PNC, la PNC. La PNC, la PNC, la PNC, la PNC, la PNC. La PNC, la PNC, la PNC, la PNC. La PNC, la PNC, la PNC, la PNC. La PNC, la PNC, la PNC, la PNC, la PNC, la PNC. La PNC, la PNC, la PNC, la PNC. 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 La PNC, la PNC, la PNC, la PNC, la PNC, la PNC. La PNC, la PNC. La PNC, 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 la PNC, la PNC, la PNC, la PNC. 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 y la neta que queríamos traslados para mayores, esa es la vibra ¿Ustedes son del barrio 18? Soy expandidero del barrio 18 pero motivo como que todavía lo fuera ¿me entiendes? Aquí clica con el gas, se controla, para y desquantiza ¿Lo que ustedes quieren es irse a una barra de mayores? ¿Ah? ¿Ustedes quieren irse a una barra de mayores? No le escucho ¿Se quieren ir a una barra de mayores? ¿Qué es lo que ustedes quieren? La verdad que queremos visitas conyugales para que sean los mayores que habemos aquí que tuviéramos ropa normal lo que con este mes, digo, más de mierda esa chiva no sirve, hombre tenemos otras chivas que puedan entrar por ejemplo, primas o sobrinas o cualquier familia aquí solo hermanas y mamás y papás pueden entrar y la neta que la vida no es así por eso la reventamos ¿Están muertos allá adentro? ¿Cómo? ¿Están muertos allá adentro? No, todavía no nos hemos visto nada Es parte de las declaraciones de uno de los bandilleros que está dentro de este sector conocido como Gaviotas en la zona 13 es el correccional para menores pero él mismo lo decía es mayor de edad y hay más personas así adentro ese donde está en este momento es uno de los sectores donde se está en este momento observando parte de este motín que se lleva por parte de los menores que están acá en Gaviotas vamos a salir para poder observar cómo se encuentra en las afueras de este sector ustedes puedan apreciar pues el movimiento que hay de parte de bomberos municipales de la ciudad capital también acá presente bomberos voluntarios la policía nacional civil fuerzas especiales que ya pues están en el punto acá pues en Apresto por cualquier incidente mayor que se pueda registrar acá en este sector acá está el movimiento vean ustedes de parte pues de las autoridades que ya están acá en Apresto tras conocerse este motín hace unos minutos pues acá estamos presentes para poderles informar hay varias autopatruyas que han venido de la policía nacional civil vean acá los diferentes ingresos hasta este sector de menores donde pues están recluidos varios pandilleros ellos indican ser integrantes del barrio 18 que están acá adentro pues exigen varias peticiones una de ellas visitas conyugales como lo decía este joven así como que sean también trasladados a un centro donde pues hayan mayores personas mayores vamos a empezar a acercarnos un poco vamos a ingresar acá acá están bomberos municipales y voluntarios también en el Apresto son los que estaban distrayendo del otro lado se estaban saliendo al segundo nivel se miraba que estaban yendo son del barrio 18 son integrantes del barrio 18 vamos a poder apreciar en este momento vamos a ingresar a uno de los sectores para ver si se puede apreciar algo porque recordemos que acá los muros son bastante altos y pues acá habían varios de estos jóvenes sin embargo en este momento pues se han han descendido pero sí se confirma ya este motín que se está llevando a cabo adentro de este correccional para menores gaviotas en la zona 13 capitalina ya presentes ambos cuerpos de socorro tanto bomberos municipales como voluntarios el tema es pues la prevención y el resguardo de lo que pueda pasar adentro de este centro correccional para menores en gaviotas estaremos ampliando más detalles cuando tengamos más informaciones de otro punto lo que esté pues registrados en este sector pero ya pues una gran cantidad de elementos de bomberiles también agentes de la PNC que están llegando a este lugar para poder de una u otra manera pues hacer que todo esto pues no llegue a un incidente mayor como en otras ocasiones que incluso se han registrado hasta muertes la información que tenemos desde acá compañeros de acá de la zona 13 capitalina vamos a retornar a los estudios centrales y gracias a ver con otra información ahí está nuestro compañero Julio Hernández acompañado de nuestro camarógrafo Denis Zacarías quienes han tenido que resguardarse por supuesto debido a los gases lacrimógenos que las autoridades están utilizando para poder mitigar este desorden que han generado estos 300 reclusos quienes son miembros ya confirmados del barrio 18 que usted ya sabe están siendo recluidos en este lugar deberían ser personas menores de edad sin embargo trasciende la información que por supuesto allí también hay personas adultas ya han cumplido la mayoría de edad incluso las dos personas que han perdido la vida durante esta revuelta justamente ambas personas tenían ya 18 años se habla que los reclusos no están permitiendo el ingreso ni de las autoridades ni tampoco de los medios de socorro que han llegado a este lugar incluso hay varias motobombas en estas áreas que están por supuesto perimetralmente en el centro correccional ellos han llegado porque había una alerta de incendio y usted ha corroborado esto en las imágenes que hemos transmitido porque hay una amplia nube de humo que se genera allí está justamente esta nota que con puño y letra de los pandilleros fue escrita y también nuestro compañero Denis Zacarías logró capturar a través de nuestras cámaras vea usted como ellos están haciendo la petición de que por favor se relajen que ellos quieren que los trasladen a otro centro de detención en donde hayan también otros adultos pertenecientes por supuesto al barrio 18 y además mencionan otras peticiones tienen otro tipo de comida también mencionan que quieren que se radique la utilización del uniforme blanco con gris que usted vio están portando además de ello quieren más visitas incluso hablan de visitas conyugales también mencionan más tiempo de llamadas al cual ellos tienen semanalmente acceso para comunicarse con sus familiares y amigos a las afueras por supuesto de este centro de detención principalmente estas son las peticiones que están realizando y no es la primera ocasión que las mencionan ya lo habían hecho en años anteriores recordemos lo que sucedía en el año 2015 y también durante el transcurso de este año hemos tenido un amotinamiento similar en el 13 de abril del año en curso recordemos lo que pasó justamente allí en este centro correccional se habla de que ya el personal administrativo que cuenta con 55 personas entre ellos 36 monitores que resguardan a estos jóvenes han sido evacuados para poder resguardarles y por supuesto ya veíamos cómo se está dando el ingreso por la parte de las viviendas aledañas y que están colindando con el centro correccional de las autoridades utilizando escaleras utilizando gases lacrimógenos para poder delimitar el área el lugar en donde están estos jóvenes en los patios en su mayoría han salido de sus centros de talleres que reciben diariamente y de los salones también a los patios para comunicarse con nuestros micrófonos y ya Julio Hernández justamente tuvo la oportunidad de tomar las declaraciones de algunos de ellos también tenemos información recuerda usted los seis recapturados en esta mañana pues ya tenemos las primeras declaraciones que ellos han dado a nuestros micrófonos así que vamos a escucharlo así como yo le estoy hablando con respeto a usted va disculpe tal vez mi forma de hablar es así usted puede decir soy pandillero pero me extraña también hombre entre veces aparte del maltrato de que tal vez uno mire señor monitor o mire profe tal y tal cosa la mera verdad es que también vienen y que sí que con la verga que sí cosas así va y la verdad que no es así hay veces que no sé si conoce el gas pimienta esas pachitas de color amarillo entre veces pues de que tal vez uno hace como le quisiera entender se arma un problema va y la mera verdad que no gasean eso no es así hombre porque yo por lo que sí somos menores y a un menor no se les pega entre veces si nos pegan va usted y ese era el motivo de que tampoco era así va la cosa porque usted sabe que hablando se entiende va se habla de que ustedes se iniciaron un incente nada que ver simplemente las colchonetas van ahí agarraron fuego pero nada que ver ¿qué les dio fuego a las colchonetas? la verdad es que no me somos aproximadamente como 600 600 o 700 la mera verdad como le digo queríamos hablar por sí mismos va porque usted no le va a gustar estar mal como es otro no va a querer estar mal va a querer estar bien igual nosotros pues va es cierto estamos aquí encerrados pero nos tratan como que si somos animales y uno también es gente pues va nos tienen que oír tal vez la mera verdad que llevo como casi para el año hoy ¿tú por qué estás metido acá? por el delito de extorsión ¿son paisas ahí o hay barrio 18? hay paisas pandillas el barrio 18 y aquí en anexo que es otra cosa que hay están los letras hay paisas también aquí solo hay paisas y 18 y expandilleros ¿están juntos los paisas? no cada quien está yo me llamo Elder Daniel ¿quiénes iniciaron ayer eso? es como le digo como le digo nadie lo inició simplemente de que comenzó va mucha la mera verdad es que comenzamos a hablar todos ve que no nos gusta estar así hay veces que nos toca día de actividades de salir a la cancha a jugar solo salimos y rápido y rajan para adentro pónganse lo que es día lunes encerrado día martes nos dan va eso día martes día miércoles encerrado día jueves encerrado día viernes encerrado sábado porque nos toca visita domingo encerrado y eso también hombre no hay que ser así va ¿a qué clica pertenecía? no hay que pertenecía al barrio 18 la clica SPL solo para locos ¿por extorsión? sí por extorsión ¿para qué quería decir eso? ¿que manda? yo en zona 21 ¿de tus compañeros? en sentamiento el nuevo amanecer ¿tienes más compañeros a todos? no sé que yo conozca pero sí fueron de mi clica pero como le digo yo estoy paisa ya me desactivé pero la mera verdad es que por eso no fue ningún intento de fuga ni nada simplemente queríamos hablar y póngale no me estás preguntando pero ahorita que me agarró un policía la mera verdad que me pegó con la macana y me pegó aquí y eso no es así yo como le dije yo he cargado una macana pero por protección usted sabe que tampoco va a andar ahí si sé lo que está sucediendo ahorita solo andaba ahí de repente cuando me hice manos arriba tiré eso me puse manos arriba y me pegó y eso no es así y vos se estaban incluso cambiando de ropa ahí adentro ah sí por lo mismo pero nada que ver por intento de fuga como le digo nada pues simplemente sí nos cambiamos de ropa incluso yo ando con esto la ropa que solo en pants y guasapos y canotas nos mantenemos solo caites calcetines este pants y camisas blancas si era más que soy va pero digamos aquí es como ya que ya no no todavía estoy en las celdas va pero digamos todos es como de que ya no estuviéramos metidos va porque aquí ya no hacemos nada aquí nos portamos bien va pero nos maltratan nosotros les decimos profe van a pasar la tele y nos empiezan a maltratar nos dicen que no la comida entre veces viene sucia así los los platos digamos limpios va pero la comida chuca toda amarga se siente de que mejor hasta la tiramos nos quedamos sin comer de la 18 aquí solo 18 de la crazy rich a mí como por mi nombre parte de las declaraciones entonces de dos jóvenes que son acá son menores de edad razón por la cual se ha desenfocado la imagen para que no se observara efectivamente el rostro de estos dos menores que estaban dentro del motín que se llevaba a cabo se registró o que se registra todavía se está tratando de tomar control por parte de la policía nacional civil es lo que está ocurriendo acá en este lugar como ustedes pueden observar vamos a empezar a salir para que ustedes puedan ver pues el panorama acá compañeros de cómo se encuentra todo el tema de los alrededores del centro correccional para menores de la zona 13 capitalina entonces ya algunos de los que han salido quiero comentarles que antes de estos dos menores que ustedes pueden observar ya fueron retirados otros más al menos cuatro veíamos que eran trasladados seguramente pues el juzgado correspondiente para de esta forma empezar a tener a individualizar responsabilidades y empezar pues con esto de una u otra manera puede determinar quienes fueron los que iniciaron con este motín nosotros pues estuvimos adentro estuvimos en la parte de adentro que son imágenes que les hemos podido trasladar una parte pues donde nos vimos afectados incluso por el gas lacrimógeno que fue lanzado por parte de las fuerzas de seguridad acá pues al fondo ahí está completamente copado no se puede pasar el paso vehicular está completamente acá copado todavía se puede sentir por momentos el resto del gas lacrimógeno que cae hasta este lugar en las calles porque estamos en las partes de afuera y todavía se puede apreciar un poco de humo que está saliendo por las colchonetas que fueron quemadas sin embargo pues ya a esta hora de la tarde pues ya se está se ha controlado prácticamente este motín por parte de las fuerzas de seguridad y se espera que en los próximos minutos pues ya sean retirados el resto de menores o jóvenes que fueron de esta forma pues parte y responsables de esto que ocurrió acá en este lugar es lo que podemos apreciar acá compañeros desde acá de el coleccional para menores de la zona 13 capitalina y pues vamos a retornar de momento hasta los estudios centrales pero estaremos estén pendientes porque más adelante seguiremos con más información ya que acá pues continúa la información fluyendo por lo que está ocurriendo están ya en este momento retirando a muchos menores y trasladarlos a los gaos seguramente a otros pues están siendo atendidos porque resultaron heridas heridos en el momento que estaban lanzando diferentes tipos de objetos contundentes palos tubos lanzaban piedras lanzaban incluso hasta balones de fútbol jabones utilizaron jabones de los que se les proporciona a ellos para su higiene personal los quebraron los metieron dentro de calcetines y medias de fútbol y los lanzaron hacia el sector donde estaba la policía nacional civil y en las afueras y es parte de lo que hemos podido transmitir compañeros desde acá de momento retornamos hasta los estudios centrales muy buenas tardes bien buenas tardes a ti también julio hernández gracias por la información que nos has trasladado gracias a dios te podemos escuchar y ver mucho mejor del primer contacto porque realmente vimos que estaban siendo afectados por los gases lacrimógenos justamente hace algunos momentos a nuestra sala de redacción llega al detalle ya que el ministro de gobernación Francisco Rivas ha confirmado entonces que se fugaron aproximadamente no hay un dato exacto de 10 internos del correccional Las Gaviotas usted ya pudo ver que 6 de ellos fueron recapturados cerca del perímetro del correccional tuvimos la oportunidad de entrevistar a través del micrófono de nuestro periodista Julio Hernández a uno de ellos que mencionaba que es recluso y que era miembro del barrio 18 que tiene un año aproximadamente de estar detenido en el centro correccional Las Gaviotas que ya está fuera de las pandillas un poco contradictoria sus declaraciones porque Julio justamente le preguntaba si se habían querido cambiar de indumentaria y él decía que no lo encontraron afuera intentando fugarse lo recapturaron sin embargo él mencionaba que no intentaron realizar esta fuga así que un poco contradictorio lo que mencionaba pero sí corroboró la información del tema de la comida que a veces llega a sus entregas a estos reclusos en mal estado y es justamente una de las peticiones que ellos están realizando que por favor les ingresen otro tipo de comida porque ya este joven lo mencionaba justamente ellos a veces se quedan sin comer por el tema del mal estado de la comida además mencionan que tienen derecho a algunas horas de actividad recreativa sin embargo menciona que justamente cuando les dan pues oportunidad de realizar esta actividad de recreación rápidamente son reingresados a el centro de detención a continuar en los interiores debo decir de estos salones así que ahí están algunas de las peticiones también mencionan que quieren más días de visitas para que sus familiares lleguen a convivir con ellos menciona el tema de la ropa que ya no quieren utilizar esta indumentaria este uniforme con playera de color gris y zapatos blancos y también pants gris que usted vio permitió rápidamente la identificación de quienes habían intentado fugar y su pronta recaptura ahí está también ellos mencionan que quieren que se les traslade a estos miembros del barrio 18 a otros centros de detención y además mencionan algo muy polémico el tema de las visitas conyugales también ha mencionado que son víctimas de malos tratos y esto es lo que ha provocado este emotinamiento hoy en la mañana y madrugada de este 3 de julio hemos transmitido para usted los detalles veíamos los primeros momentos cuando llegaban las autoridades y cuerpos de socorro alertados y acompañados también de motobombas porque estos jóvenes incluso quemaron algunas colchonetas como una medida de presión para ser escuchados por las autoridades y entablar un diálogo sin embargo hasta este momento ya casi estamos concretando la una de la tarde y no hemos podido ver que se haya dado alguna presencia de las autoridades y llegaran a un consenso con estos jóvenes para mantenerlos controlados que es justamente lo que ellos están mencionando que desde el año 2015 han realizado a través de diversas peticiones entonces se confirman algunas fugas había una alerta de incendio y además tómelo muy en cuenta porque también se dio un cierre vehicular esto lo compartió a primera hora de esta mañana el intendente de tránsito Amilcar Montejo quien nos informó que debido a este operativo quedó bloqueado el ingreso al paso a desnivel de Tecumumán hacia la colonia Pamplona y también cerraron el acceso vehicular en la calzada Atanasio Tzul y octava calle de la zona 8 hacia la terminal así que si usted tenía alguna dirigencia que realizar en cercanías de este centro de detención para jóvenes las gaviotas por favor pospóngalo porque hasta este momento ya veíamos que nuestro periodista Julio Hernández se encontraba mucho más calmado en relación y comparación por supuesto con los primeros enlaces que nos transmitió sin embargo hasta no contrarrestar por completo en un 100% este desorden es importante que usted permanezca alejado de estas áreas ya veía usted como los vecinos de esta zona 13 de este centro correccional estaban preocupados en gran manera grandemente porque realmente tenían temor de estos jóvenes que se fugaron se habla de al menos 10 no hemos logrado corroborar este dato sin embargo estamos buscando ya los detalles y la información confirmamos el fallecimiento también de dos jóvenes de 18 años vamos a mencionarle estos nombres Nelson Giovanni López Martínez y también Brian Steph Carrera Orellana ambos de 18 años estaban ahí recluidos por detención después de encontrarles portando ilegalmente armas de fuego veíamos como las autoridades ingresaron en los techos y viviendas aledañas al centro correccional para evitar por supuesto que más jóvenes intentaran escaparse y corrieran sobre estos techos de los inmuebles del sector algunos de ellos como les mencionamos en estas imágenes fueron recapturados seis de ellos tuvimos la oportunidad de ver sus declaraciones en directo disculpe también estas palabras y este vocabulario eso es que utilizaron esto es completamente ajeno a nuestra voluntad pero era la información que estaba generándose y había que transmitirle directamente cuál era el sentir de estos jóvenes se trata también de mencionar y el informe policial ya oficial ha detallado que son unos 300 jóvenes pertenecientes en su mayoría al barrio 18 que tomaron el control de este centro de detención en esta madrugada la Secretaría de Bienestar Social pues desconoce hasta este momento las causas de este botín ellos no han corroborado los requerimientos que ellos han trasladado a través de nuestros micrófonos sin embargo pues han llegado hasta este lugar realmente esto es un reto para las autoridades es evidente el descontrol que prevalece en este lugar ahí hay recluidos jóvenes integrantes de los paisas quienes no conforman parte ni de la Mara 18 ni tampoco de la Mara Salvatrucha y también está este sector del barrio 18 pero vea usted lo interesante de este tema ahí hay solamente 55 personas quienes son las encargadas de generar el control de estos jóvenes entre ellos 36 monitores a usted que duda le surge como casi 500 jóvenes de este tipo de perfil pueden ser controlados por 55 personas imagínese usted justamente tenemos más detalles estamos tratando de comprender la situación y ahí por supuesto ya la opinión de un analista en seguridad usted lo conoce aquí en TN23 nos ha acompañado se trata del licenciado Julio Rivera Clavería quien se ha pronunciado ante esta situación así que vamos a escuchar que nos dijo hace algunos instantes adelante un problema que lastimosamente pues nos afecta a nivel nacional el analista en seguridad esto viene desde hace mucho tiempo pero no se ha arreglado esta situación licenciado mire el gran problema de las de las correccionales es que es sumamente importante crear nueva infraestructura el hecho de que un menor de edad esté siendo procesado por infringir la ley penal y no tengan responsabilidad no quiere decir que no se tenga en cuenta los lugares donde tienen que mantenerse en resguardo y el gran problema es que en Guatemala empiezan a delinquir y a formar parte de estructuras criminales desde muy corta edad aquí hay casos en los que efectivamente hay niños que a los 9 años empiezan a entrar a la vida delincuencial practicando el sicariato que es una forma de asesinato de las personas a cambio de una remuneración económica por lo tanto es sumamente complicado y es un tema que tenemos que entrar a resolver de una manera rápida para evitar este tipo de acontecimientos como el que hoy está sucediendo en las gaviotas por un lado y por el otro lado tener la confianza en las autoridades de la policía nacional civil para que puedan hacer su trabajo profesionalmente ya que normalmente si se utiliza la fuerza en algunos casos en exceso y los mismos policías son sujetos a proceso yo creo que hay que revisar bien todos estos casos para evitar que en el futuro podamos tenga la policía una mejor manera para poder resolver estos casos que al final afectan a todos los guatemaltecos y es que muchos guatemaltecos ven mal las peticiones que estos jóvenes hacen ya que mencionan que ellos están ahí recluidos por un mal comportamiento ellos hacen peticiones como vestir ropa de particular mejor comida visita conyugal licenciado miren lo que sucede es que desgraciadamente los jóvenes en Guatemala desde muy temprana edad están comenzando a participar de hechos delictivos en algunos casos de hechos criminales de alto impacto que afectan a la propia sociedad y que uno tiene que tener absoluta claridad que el tratamiento para estos menores tiene que ser distinto y yo creo que en ese sentido es bien importante crear nueva infraestructura nuevos protocolos una nueva ley que efectivamente nos permita poder en algunos casos pensar y debatir el tema de que efectivamente se empiece a procesar a los jóvenes como adultos a otra edad porque hoy por hoy desgraciadamente los adolescentes forman parte de estructuras criminales que son altamente peligrosas y es que recordemos de que ya se ha bien ahí está entonces la entrevista que hemos podido transmitirle sobre la postura de este analista de seguridad el licenciado Julio Rivera Clavería justamente experto en el tema de estas situaciones y él también pone en evidencia la situación polémica que se ha dado en este tipo de circunstancias dado que recordemos justamente el pasado mes ya concluyendo el 28 de junio se dio la detención de siete elementos de la policía nacional civil luego de pues ser solicitados por las autoridades en un juzgado correspondiente por haber abusado de la autoridad de dicha institución en el año 2015 para poder contrarrestar justamente una situación similar que se dio en este centro de detención las gaviotas en aquella ocasión realmente hay que revisar como menciona el licenciado Julio Rivera Clavería yo no sé qué opinión le merece a usted este tipo de situaciones la confianza en las autoridades y establecer realmente cuáles son las competencias y los protocolos que debe seguir y cómo debe actuar la policía nacional civil en este caso darles la confianza a las autoridades de la policía nacional civil para realizar su trabajo correctamente realmente este sistema de reincorporación a la sociedad debe ser distinto porque estos jóvenes están mencionando malos tratos recordemos que son casi 500 jóvenes en su mayoría con perfiles altamente criminalísticos con historiales de asesinato de extorsiones también problemas deportación ilegal de armas y un sinfín de imputaciones que se le realizan así que estos jóvenes realmente hay que tomar cartas en el asunto hay que verificar realmente este sistema porque se van a seguir dando al parecer este tipo de enfrentamientos que ahora han dejado dos jóvenes fallecidos y en otras circunstancias y en otras ocasiones tristemente también fallecen los miembros y el personal administrativo de estos lugares de estos centros de detención bueno mientras tanto con esta información